Pero la gente está cansada de las modas políticas y yo he vivido modas políticas y por eso nosotros nos alejamos cada vez de ese sector político que ha estafado la esperanza del pueblo de Venezuela pero tenemos una visión de respeto hacia el adversario. La negación del adversario quizás es uno de los peores errores que hemos cometido y el peor mal que ha tenido Venezuela es la confrontación y la polarización. Desde nuestro movimiento primero Venezuela, conjuntamente con nuestro abanderado, tenemos muy claro eso. Las modas políticas no las quiere Venezuela. Venezuela no quiere más moda política. Los venezolanos queremos renovación y cambio. El candidato presidencial independiente Benjamín Raúceo estaría dispuesto a sumarse a la candidatura que lidera las encuestas para los próximos comicios. Raúceo señaló que necesita miembros preparados para trabajar con eficacia y honradez para lograr los objetivos necesarios. Al mismo tiempo afirmó que no le disgusta que algunas personas se desliguen del partido. Asimismo, dejó en puerta la posibilidad de reunirse con la plataforma unitaria, señalando que él representa una opción para el 80% de los venezolanos que no se identifican con opositores ni oficialistas. El aspirante puntualizó que existe la posibilidad de sumarse a la candidatura que lidere las encuestas para los próximos comicios, destacando que su objetivo es unir al país. Vamos a trasladarnos nuevamente al portal de la casa, Globovisión.com. Allí hay un titular que contempla lo siguiente. Dice, PDVSA define estrategias para fortalecer industria gasífera de Venezuela. El ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, Pedro Teixea, pues expresó, de acuerdo al portal digital, que diseña justo esta estrategia para impulsar el desarrollo de la industria gasífera. Como adelanto a este escenario, lideró una reunión con la Junta Directiva de PDVSA Gas en el estado Anzuategui. En este encuentro, de acuerdo al portal, hubo análisis de los objetivos y metas operativas fijadas para el año 2024. Además, trataron temas financieros, los planes de contratación y los indicadores de desempeño. El propósito sería cumplir con las acciones estratégicas para lograr los objetivos en esta área. Mayor información, ya sabe, Globovisión.com. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañiculturas de Venezuela, José Ricardo Álvarez, anunció que para esta zafra 2023-2024 estima moler 4.150.000 toneladas de caña de azúcar. El presidente de FESOCA, José Ricardo Álvarez, destacó que el sector ha logrado mantener un crecimiento de 20% interanual y que para esta zafra, al culminar el Central La Pastora en agosto-septiembre, estiman superar la meta de 4.150.000 toneladas de caña, permitiendo cubrir el 60% del consumo nacional. Agregó que el crecimiento se logró con el apoyo de las mesas técnicas realizadas con el gobierno nacional, tanto para la consecución del combustible y el control de las importaciones de azúcar y el trabajo de los productores. En lo que significa la producción de caña, de azúcar de caña del país y algunas importaciones que han entrado hasta este momento, que han entrado cerca de las que entraron y las que van a entrar, andan alrededor de unas 150.000 toneladas de azúcar crudo, pues estimamos que hay suficiente inventario para que de aquí a agosto, descontando los barcos que van a entrar en este momento, no se traiga más azúcar crudo, es decir, tenemos suficiente inventario para abastecer. Destacó que el consumo de azúcar actualmente está alrededor de 600.000 toneladas al año y también agregó que de mantenerse este ritmo de crecimiento, en tres años se pudieron moler 7 millones de toneladas de caña de azúcar. Si nosotros llegamos a producir las 7 millones de toneladas, estaríamos hablando de 560.000 toneladas de azúcar producidas en el país, eso quiere decir que estaríamos ya casi autoabastecidos, entre un 90 y un 95% de azúcar ya en el mercado nacional. El presidente de FESOCA, José Ricardo Álvarez, señaló que por cada millón de toneladas molidas, se generan 5.300 empleos en el país y que actualmente son 50.000. Zafra 2024-2025, estiman moler aproximadamente 4.700.000 toneladas de caña de azúcar. Giselle Quintana, de Globovisión. Gracias, Giselle, por la información. Hoy se realizó en Globovisión una charla relacionada a la salud muscoesquelética. Nuestro compañero José Francisco Carvajal nos trae los detalles. Bienvenido. Así es, gracias por este contacto. Nosotros en esta oportunidad nos encontramos en compañía del doctor Alfredo Salas, quien es traumatólogo y además médico ocupacional de nuestra planta Globovisión. Doctor, yo quisiera que nos hablara un poco en relación a esta charla que ha tenido lugar el día de hoy en nuestra planta. Quisiera saber en qué consiste la ergonomía y de qué forma nos puede ayudar a prevenir esos trastornos musculoesqueléticos. La ergonomía es la ciencia que relaciona el trabajo y el hombre, el trabajo y la máquina. Es decir, cómo nosotros podemos adecuar más el hombre a su estación de trabajo, a su puesto de trabajo. Y los trastornos musculoesqueléticos es la condición que más se daña cuando nosotros tenemos posturas inadecuadas en el trabajo, cuando nosotros no vigilamos, por ejemplo, la altura del computador, cuando manejamos inadecuadamente la carga que estamos tomando y cuando no nos sentamos adecuadamente, cuando no hacemos pausas activas. Es decir, cuando no cada cierto tiempo cambiamos de posición y nos paramos de una silla y estamos muchas horas frente a un computador sin cambiar de posición. Todo eso nos hace trastornos musculoesqueléticos. ¿A qué nos referimos con trastornos musculoesqueléticos? A trastornos de los huesos, los tendones, los nervios, las articulaciones, que se van dañando por esas malas posturas, por ese exceso de carga y por no tener en cuenta todos los consejos ergonómicos. Muchísimas gracias, doctor. Vemos entonces la importancia que tienen esas pausas en nuestro trabajo para de alguna manera u otra también responder a todas esas exigencias de descanso que nos da nuestro cuerpo para así evitar trastornos, en este caso, musculoesqueléticos. Nosotros con esta información a esta hora retornamos el contacto al estudio. Gracias a nuestro compañero por la información. Estaremos atentos, por supuesto, a esta actividad que se realiza además en nuestras instalaciones. Vamos ahora con Génesis Novo. Ella se encuentra en una jornada de atención a mascotas que se realiza aquí en Caracas. Génesis. Gracias por este contacto, Bernardo. Así es, el equipo de Noticias de la Oducción se trasladó hacia la plaza Parque Carabobo a propósito de una jornada que se está realizando por los funcionarios del Ministerio Público. Esto en aras de dar atención a lo que serían las denuncias de los ciudadanos. Una jornada conocida como el Ministerio Público atiende tu denuncia en tu comunidad. Y también se encuentran acá desplegados en estas jornadas diferentes funcionarios de la Misión Nevado que están brindando atención primaria a las mascotas de acá de los caraqueños. También se están realizando lo que sería la vacunación y desparasitación de los perros y mascotas que están trayendo hasta esta plaza Parque Carabobo. Nosotros recordamos que nos encontramos acá. El Fiscal General de la República, Tarek de William Saab, en pocos minutos va a ofrecernos una declaración a propósito del balance de esta jornada. También se encuentran acá en esta plaza pública algunos funcionarios del INTT y de salud realizando lo que sería la atención primaria de las denuncias de los ciudadanos y también de poder realizar lo que sería una coordinación y algún tipo de orientación para que los ciudadanos puedan resolver sus inconvenientes o sus dudas con respecto a alguna denuncia de índoles de primeros delitos que tiene el Ministerio Público y que cada miércoles han realizado durante los primeros meses del año, no solamente acá en la ciudad capital, sino también en lo que sería el interior del país. Pues nosotros nos mantendremos acá en la plaza Parque Carabobo, donde se está realizando esta jornada por lo menos hasta las 4 de la tarde.